¿Qué es el problema de la legislatura? ¿Esto te lo han dicho Bildu? Eso lo dicen en cualquier momento. Nunca pensábamos que esto iba a ser tan fácil. Claro, pero a ver, que Otegi lo dijo, vamos a mantener a Sánchez, porque a ver, como Sánchez tiene que decir, hay gente de Bildu que dice, pero vamos a dejar ya de apoyar a este y tal. Y entonces Otegi, que eso es público, lo dijo, ¿no? Pero tenemos que aprovechar que el presidente como este no vamos a tener otro. Y a Esquerra le pasa lo mismo, Esquerra le dice, oiga, que más vale que nos haga caso a nosotros que si no vendrán los otros, tal. Pero si es un continuo, o sea, el que no lo quiere oír es porque no lo quiere oír.